Domingo 20 de Mayo Su pistola en la cintura y suficiente dinero Se reía de la fortuna, era amigo del gobierno Enamorado de su cuna, fue tare, taro, guerrero Había un baile allá en Los Lobos, donde estaba su rival Y solo que hacemos todos, luego se puso a tomar Lo he hecho, he hecho, ya ni modo, con él murió un caporal En ráfaga disparó, su rifleto M2 Contra de quien le pegó, y que le perdone Dios Chema Arroyo se murió, pero también contestó Y esto es puro tierra caliente compa Fue una viola hasta la sierra, pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra, en una maca cargando A sepultarlo a su tierra, con dos músicas tocando Y como él había encargado, de que cuando él se muriera Le bailaron su caballo, y hubo mucha borrachera Prieto, Sabache, cantaron, sus amigos lo recuerdan Le cumplieron sus deseos, gracias a sus papacitos Amistades y dinero, también a sus hermanitos Un orquesta y los norteños, cantando el borrachito